Dado el sistema, kx más 2y igual a 3, menos x más 2kz, nos vamos a la feria, igual a menos 1, y 3x menos y menos 7z. Igual a k más 1, dice, estudio el sistema para los distintos valores del parámetro k, lo de siempre. Teorema de Ruchet-Frobenius, vamos a ver, vamos a estudiar el rango de a, según los valores del parámetro k, k2, 0, menos 1, 0, 2k, 3, menos 1, menos 7. El determinante sería, vamos a ver, 0, 12k, más 2k cuadrado, menos 14. Esto lo tengo que igualar a 0, y resolver el sistema, 2k cuadrado, más 12k, menos 14 igual a 0. Para quitarme el rango de en medio, voy a quitar 2, porque puedo. Y hago la ecuación de segundo grado, y me da... Menos 6 más menos, 8 partido 2. Y esto me da 1, y menos 7, ¿no? Entonces yo sé que si k es distinto de 1, y k es distinto de menos 7, el rango de a es 3 seguro. Pero como a está contenido dentro de a', el rango de a' también va a ser 3. Si tengo 3 columnas y linealmente independiente de 4, va a ser por lo menos 3. Y como el número de incógnitas es 3, es un sistema compatible y determinado. Y ahora tengo que estudiarlo, cuando k da 1 y cuando k es menos 7. Cuando k da 1, yo escribo del tirón la matriz ampliada. Cuando k es 1 sería, 1, 2, 0, menos 1, 0, 2, 3, menos 1, menos 7. Los términos independientes serían, 3, menos 1, y k más 1 es, 2. K cuando k vale 1. Sí, pero si lo tienes que hacer con un valor de 1, sí. Tengo que ver cómo es para cada valor, si es compatible, indeterminado o incompatible. Mira, para ver eso, más que hacerlo de determinante, hay otra manera que es hacerlo por GAO, que a lo mejor te sale más económico. ¿Tú lo he hecho por GAO alguna vez? No, no, no. ¿Lo hicimos ayer? Sí, es verdad, lo de comprobar si era... Podemos hacer por GAO esto, reducir esta matriz. Es una manera de hacerlo, la otra manera es hacer 3 determinantes. Esa es la otra manera. Pero a lo mejor esta te parece mejor, no sé. Pues hacer los 3 determinantes. O sea, coger estas dos con esta, estas dos con esta, y estas dos con esta. Y si alguno te da distinto de 0, es que es incompatible. Pero tienes que hacer 3 determinantes. A lo mejor gasta mucho tiempo, pero por GAO, tú puedes reducir esto, la primera fila la deje igual. Ahora, para reducir esta, haces esta más esta. 0, 2, 2, 2. Y esta, menos 3 por esta. 0, esta, menos 3 por esta, sería menos 7. Esta, menos 3 por esta, sería menos 7. Y esta, menos 3 por esta, sería menos 7. Y si te fijas, esta fila y esta son iguales. Entonces, te queda una matriz que tiene una fila que tiene todo 0. Y si tiene todo 0, es que es compatible indeterminada. O sea, que si K es igual a 1, el rango de A es 2. Ya lo sabemos, porque sabemos que el determinante nos da 0. Pero es que el rango de A' también es 2. Esto es A' y tiene solo dos filas. Linealmente independiente. Entonces, como es menor que el número de incógnitas, es un sistema compatible indeterminado. Y te apuesto todo lo que sea, que cuando pongas 7, me va a dar incompatible. ¿Qué te apuesto? Que Sota, Caballo y Rey. Y nada ponen todo lo mismo. Pero al menos la manera de Gabo, he visto que en un momento, si no se determina ni nada, sale, suele salir fácil. Y ahora si K vale menos 7, me queda menos 7, 2, 0, menos 1, 0, menos 14, 3, menos 1, menos 7. Y aquí me quedan... 3, menos 1, menos 6. Entonces también lo podría hacer por Cabo. La fila la puedo cambiar de orden, como a mí me dé la gana. Puedo poner esta primera, incluso le puedo cambiar signo. Porque yo lo valgo. Y a la de arriba también le voy a cambiar signo. Y reducir la vez. Esta menos 3 por esta, 0. Esta menos 3 por esta, menos 1. Esta menos 3 por esta. menos 49. Y esta menos 3 por esta, menos 9. Esta menos 7 por esta, 0. Esta menos 7 por esta, menos 2. Esta menos 7 por esta. Y esta menos 7 por esta, menos 10. Y ahora si te fijas, esta es el doble de este. Bueno. 2 es el doble de 1. 98 es el doble de 49. No, no, no. La reducimos. Si no lo ves, tú llegas hasta el final. A esta le cambio el signo, porque yo lo valgo. Y esta sería... Y a esta sería... Esta menos 2 por esta, 0. Esta menos 2 por esta, 0. Y esta menos 2 por esta, sería 8. Cuando una fila te queda de todo 0 y un número, es que es incompatible. No puede ser que 0 sea igual a 8. Es incompatible. Si K igual a menos 7, el rango de A es 2, pero el rango de A es 3. Sistema incompatible. Y luego te piden, por lo de siempre, que lo resuelva cuando K es igual a 1. Para que es compatible indeterminado. Si K es igual a 1, queda X más 2Y igual a 3, menos X más 2Z igual a menos 1. Y la tercera ecuación no influye. ¿Vale? Porque es compatible indeterminado. La tercera es combinación linear de las otras dos. No influye. Y cuando es compatible indeterminado, pues quita 1. ¿Y cuál se puede quitar a la última? ¿Vale? Que más coraje te dé. Yo quita algo que como tiene un 3, para que la vio dejar. Y ya está. Y le pone un parámetro. Por ejemplo, X igual a T. O lambda. X igual a lambda. Y despeja la Y. Quedaría lambda más 2Y igual a 3. 2Y igual a 3 menos lambda. Y igual a 3 menos lambda partido de 2. Y menos lambda más 2Z igual a menos 1. 2Z igual a menos 1 más lambda. Y Z sería menos 1 más lambda partido de 2. Y ya está. Y X igual a lambda. Chemistry. 7 2 6 6 7 13 13 14 juice 13